Este proyecto se llama MAUX, haciendo referencia a un MAUX convencional con la particularidad de poder atender una problemática de personas con movilidad reducida. El proyecto surge para buscar suprir una necesidad que tenía Fernando Flores porque Fernando tiene el problema de ser cuadripléjico, es decir, solo puede mover la cabeza. En base a eso vimos que él manejaba la computadora con un puntero con la boca porque él es pintor con la boca y los pies. Manejaba la computadora de esa forma y él necesita la computadora para poder editar su cuadro, sus distintas obras de arte, digamos, necesita esa herramienta. Por lo tanto, navegando por internet, vimos una persona que usaba una tecnología similar, no parecida, para jugar a los jueguitos. Solo lo movía con la cabeza al dispositivo. Entonces nosotros vimos eso y dijimos, esto puede ser espectacular para Fernando. Y después salió el tema del click, que eso no es poca cosa. El click se hizo soplando, le facilita todas las posibilidades que tiene un MAUX normal. Entonces de esa forma fuimos desarrollando paso a paso, digamos, con la ayuda de Fernando porque él fue parte fundamental del desarrollo. Con mis alumnos venimos desarrollando distintos tipos de dispositivos electrónicos como parte de la asignatura que tendientes a resolver problemas ya sea de la industria y también cotidianos. Nos ponemos a investigar un poco, a ver qué hay en el mercado y nos encontramos con que no había nada que atienda este problema y nos ponemos a desarrollar y ver la posibilidad de lograr un dispositivo y nos encontramos con la sorpresa de que le pudimos resolver el problema y el dispositivo a su vez sirve para atender otras problemáticas. No solamente una persona que no pueda mover un brazo sino que con que tenga una pequeña movilidad en algún miembro ya es posible implementarlo. Llegó cerca de un año de desarrollo. La idea es que todo el desarrollo sea open source y hardware abierto también. Un casco de minero económico que se le adapta a la electrónica adentro. Se usa un dispositivo, un microcontrolador, un arduino micro se llama, después se usa un sensor de presión y un acelerómetro para poder medir los movimientos de la cabeza y todo eso. El sensor de presión para lo suplir. Tiene el hardware y le hicimos un software aparte. Y también siempre nosotros buscábamos que sea algo sencillo. Queríamos que sea sencillo, económico y útil. Es algo muy importante y cómo se fue dando todo. No hubo ciencia ficción en ese aspecto, simplemente hubo una constancia nuestra con Gerardo de tener un objetivo fijo y apuntarla ahí y tratar de desarrollarlo junto a la persona de la problemática. Bueno, es uno de los objetivos de la Universidad Pública. También una de las premisas de la Universidad es hacer extensión, digamos, lo que uno desarrolla, investiga, que se pueda volcar a la parte social, digamos. Así que, bueno, desde ese punto de vista, creo que es muy importante la función. ¡Gracias!